¡Esto es una bomba! ¿Qué hace? ¡Aaah! ¡Hola a todos! ¡Aquí el chute! ¡Samos en un nuevo vídeo! Y hoy, chavales, voy a agarrarse ahí porque vamos a jugar a un juego donde voy a ser un portero de fútbol. Ya sabéis que yo de pequeño siempre estaba en el banquillo, así que algunas veces me gustaba jugar de portero. Pero bueno, hoy vamos allá con la realidad virtual, así que ya sabéis más de 20.000 likes. Pero nada más, realidad virtual e intentaré buscar juegos así guays, así que nada más. Vamos a empezar aquí, Iker Chuch. Así que bueno, aquí estamos, chavales, si mirad, tengo aquí mi guantecito de fútbol y todo. Hostia, estoy en el campo y vamos a jugar, vamos a jugar. A ver, aquí hay un montón de juegos, ¿vale? Hay hasta multijugador, así que bueno, si queréis que pruebe más cosas de este juego, decidmelo por los comentarios o también por un like. Pero bueno, Simulator Game, Arcade Game. Vamos a jugar, eh, tengo que parar cinco, vale, vale, aquí. Vale, oh, 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 ¿en serio? ¿En serio, tío? ¿Quién va a tirar? ¿Quién va a tirar? Oh, mira mi gente, este es el palo, vale, perfecto, perfecto, aquí tira, aquí tira. Oh, Lord, qué guapo, tío. Va, 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 que me tiene otro. Ahora tú, ahora tú. Hostia, tío, aquí hay un montón de gente viendo cómo me va a parar la malota, tío. Oh, vamos, tonto. Hostia, me he dado a ese en los huevos. Venga, va, 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 aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí. Oh, 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 oh. Venga, cagad. Venga, va, aquí va, el árbitro. Este parece árbitro, tío. ¡Tío! ¿Qué hace? ¿Qué cojones? Eso era para despistar, tío. Qué mamón. Qué mamón para despistar, tío. Pero soy aquí un buen portero. No me he dado a marcar ni una, chaval. Oh, al palo, tú. Venga, va, va, va. Fuera, ¿no? Fuera. ¡Eh! Qué golazo, loco. Vaya golazo a marcar, colega. Venga, va, 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 va. ¿What? Tío, tío, la estáis tirando muy para la escuadra, ¿eh? No me séis mamones. Pero por lo menos soy el ocho del mundo, tío. Algo es algo. A ver, vamos a probar ahora el arcade mode, ¿vale? A ver. ¡Uh! Y a ver, porque a ver. ¡Eh! ¡Patea! ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Un cañón, loco. ¿Vale? Vale, está fácil, está fácil. ¡Ah! ¡Hostia, tú! Eso va muy rápido, ¿eh? ¡Ojo! ¡Oh, oh! ¡No, no, no! ¡Vale, bien, perfecto! ¡Esto es una bomba! ¿Qué hace? ¿Pero aquí se me están tirando bombas? ¿Qué hago, tío? ¡Eh! ¡Tú me play! ¡Va, va, va, va! ¡Ahora es de día! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, chavales! ¡Va! ¡Tengo que coger la bola! ¡No! ¡Esto no lo cojo! ¡Esto no lo cojo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué espaladón! ¡Espérate! ¡No! ¡Eh, vea! ¡Hostia, vaya bolazo! ¡No! ¡No! ¡Pero, tío! ¡No! ¡Eso es una pelota de tenis, tío! A ver, me estoy volviendo un poco lo que viene siendo loco, ¿vale? O sea... A ver, otra vez con la lluvia. Vamos a ver, tío. Tengo que concentrarme, ¿vale? Si es una bomba, no la toco, ¿verdad? Vale, perfecto. Esto, la paro, perfecto. ¿Eso qué? Son barreras de... ¡Oh, qué buena! Tengo barreras de cristal, loco. Perfecto. ¡Hostia! Vale, la paro, las dos. Esa me parte el cristal. ¡Venga, va! ¡Uh! ¡Hostia, qué colazo, loco! Ese cañón del Messi o Maradona. Vale, fuera. ¡Perfecto! Vale, esto va ahí. ¡Va, va, va, va! ¡Hostia, esto se me marca! ¡Eh! ¡Me lo he marcado por la madura de las piernas, tío! ¡Ay! ¡Va, va, va, va! ¡Oh! ¡Que he parado, loco! ¡Venga, va! Vale, vamos a ver. Vamos a ver. El récord está en 37. Vamos a intentar quedar en el top 3. Nos hemos parado ahora a 11, ¿vale? Pero me voy a parar mínimo 20, porque yo lo valgo, chavales. Y os lo dedico. ¡Vamos! ¡Venga, va! Esto es Iker Church. ¡Oh! ¡Eso no! ¡Eso no es una bomba! ¡Perfecto! ¡Vale, paradón! ¡Tú, tirame aquí! ¡P paradón! ¡Perfecto! Pero esas cosas creo... Esas cosas creo que son para tirar el paradón y darle al globo, tío. ¡No ha marcado, no ha marcado! ¡No ha marcado, no ha marcado! ¡Qué cojones, tío! ¡Eh! ¡Fuera! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Parece, perfecto! ¡No, no, no! ¡Se me escapa, tío! ¡Tengo manos de mantequilla! ¡Vamos! ¡Ah, tío! ¡No la he visto esa! ¡Vale, esa es mía! ¡Allí hay que tirarla, ¿no? ¡Vale, perfecto! ¡Vale, eso es pelota de Jenny, loco! ¡Eso es más difícil! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Vale, bien! ¡Ostras, pelotas de playa! ¡Lol! ¡Vale! ¡Me han metido una pelota de playa! ¡En serio, eso es muy triste, eh! ¡Vale! ¡Esta es fácil! ¡Eso nada! ¡Vale! ¡Eso era una pelota de tenis, loco! ¡Tío! ¡Me las están... ¡Me las están clavando todas! ¡Hostia! ¡Vaya brazo, loco! ¡Vamos, joder! ¡Soy Tito Church! ¡Y Tito Church es bueno de portero también! ¡Va, venga! ¡Hostia! ¡Vale! ¡Oh, cámara lenta! ¡No! ¡Oh! ¡No me han metido una, eh! ¡Ay! ¡Me he marcado esa, tío! ¡Me cago! ¡Hostia! ¡Me he marcado buena! ¿Algún equipo me quiere fichar de portero? ¡Soy muy seguro en la portería! ¡Vale, chavales! ¡Vamos a dejarlo de los cañones por un momento! ¡Me ha gustado lo de los futbolistas! ¡Y encima tiene un modo historia, ¿vale? ¡Un modo multiplicador! ¡Si veo que os gusta mucho, intentaré jugarlo, ¿vale? Y intentaremos mejorar para ser el mejor portero del mundo ¡Pero, hostia! ¡Es que esto está guapísimo! ¡Mira! ¡Vamos a ver! ¿Quién me tira? ¿Quién me tira? ¡Mira, me va a tirar ahí! Marcos Royce Porque tiene una camiseta amarilla, ¿va? ¡Venga, va! Marcos Royce ¡Va a tirar! ¡Mira, mira cómo me muevo! ¡Es una... ¡Eh! ¡Me la tiré de dragona, tío! ¡Ahí está! ¡Toma, tonto! ¡Pero va! ¡Tú, tú, ¿no? ¡Este es de Italia! ¡Este quién es! ¡Vale, vale, vale! ¡Mira, mira qué golpeadita! ¡Qué malo eres, chaval! ¡Mira, me la voy a parar de todos! ¡Mira! ¡Cien mil personas haciéndome en el estadio, chaval! ¡Oh, me la he parado, eh! ¡Me la he parado! ¡Venga, va, va, va! ¡Venga, ven, ven! ¡Oh! ¡Es que, tío! ¿Por qué hacen eso, tío? ¿Es para despistar o algo? ¡Va, va, va! ¡Le he pillado un poco el truco, eh! ¡Esa es la lítida! ¡Ahí va, Lionel Messi! ¡Lionel! ¡Tío, Lionel! ¡Tío, es que es Messi, tío! ¡Es que es bueno! ¡Tío! ¡En serio, tío! ¡O sea, tan malo soy! ¡Venga, va, 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 va! ¡Esta sí, esta sí, esta sí! ¡Esta sí! ¡Esta sí, esta sí, esta sí! ¡Va! ¡Venga, quién me tira! ¡Este otro de Argentina! ¡Ese quién es! ¡La Betsy! ¡La Betsy! ¡Vale! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Bien, bien, bien! ¡Hostia! ¡Pol Pogba! ¡Pol Pogba, chavales! ¡Pol Pogba! ¡Oh, qué paradón, tío! ¡Qué paradón! ¡Venga, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Ostras, qué golazo, loco! ¡Ostras, qué golazo, loco! ¡What the fuck! ¡Esto está nevado, chavales! ¡Vale! ¡Ahora, chavales, voy a ser vuestro mejor portero! ¿Vale? Voy a ser el portero de una mano. Con una mano voy a... ¡Uy! ¡Me la ha parado, ¿ves? Con una mano me voy a parar el balón de todo esto. ¡Es el balón naranja, tío! ¡O sea! ¡Eh! ¡A ver, venga, va! ¡No puede ser, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Vale, va! ¡Esta va bien, está va bien! ¡Va! ¡Va! ¡Uy, uy, que me la meto en propia, loco! ¡A ver, voy a probar una cosa! ¡Voy a probar una cosa! ¡Que... Bueno, esa cosa no era, eh! ¡Tío, en serio! ¡Es que me da miedo! ¡A tirarme para el lado! ¡Hostia! ¡Este me ha pegado un pepinazo, tío! ¡Un pepino, ¿vale? ¡Tío, me ha tirado un balonazo, tío! ¡Qué mamón, tío! ¡O bueno, mi gente! Muchas gracias, soy vuestro mejor portero, ya lo sé ¡Este año es selección! ¡Pues bueno, chavales! ¡Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo! La verdad es que a mí me ha gustado mucho el juego Y me gustaría hacer otro vídeo, ¿vale? Así que si lo podéis, mucho, mucho, mucho con likes Lo haré, ¿vale? Así que nada, un saludo Y el mejor portero del mundo Aquí no está Así que nada ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!